Cuando te alumbra el sol Tendrás que recordarme Podrás dejar de amarme Pero nunca olvidarme En todo lo que sientas En todo lo que vean tus ojos Cuando te besa el viento Tendrás que recordarme No habrá sitio en el mundo A donde tú puedas marcharte Tratando de arrancarme De tu recuerdo Podrás mancharte Podrás tener amores Muchos amantes Porque eres linda Pensarás que te amas Pero como yo Ninguno Podrás tener amores Muchos amantes Porque eres linda Pensarás que te amas Pero como yo Ninguno En tu aparente dicha Esconderás Esconderás toda tu tristeza Y gritarás mi nombre Todas las noches Desde tu alcoba Por todo lo que fuimos Por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme Tendrás que recordarme Todos los dos Chacune ¡Claro no 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 no! Por toda lo que fuimos En tu aparente dicha Y brindas En tu aparente dicha Porque eres linda En tu aparente dicha En tu aparente dicha En tu aparente dicha